Tenemos la siguiente pregunta de la presentación de la misión. A ver, cada fin de semana Pedro viaja a Ica o a Piura. El pasaje de ida y vuelta a Piura cuesta 240 y el de ida y vuelta a Ica cuesta la mitad, o sea, 120. Si en las últimas nueve semanas ha gastado de pasajes 1.200, ¿cuántas veces viajó y volvió a Ica? Ah, ha viajado nueve semanas de las cuales una viajó a Ica y otra se piura. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en total de bienes hay nueve semanas. Una lo viajó a Ica y otra a Piura. No sabemos cuánto viajó a Ica. En total son nueve. A Piura será algo menos que nueve. Algo menos. Todo esto, algo menos. O sea, Piura ha viajado nueve menos X veces. Según puesto X, sigue así, ahora puedes poner cualquier. A Ica, X veces. A Piura será nueve menos X. El costo del pasaje, según el problema, a Piura cuesta los 40 y a Ica cuesta la mitad, siendo 20. Ahora, en total se gastó 1.200. Pero ese gasto es el gasto que se hizo viajar a Ica y a Piura. O sea, el gasto a Ica y el gasto a Piura. Pero el gasto a Ica es 120 por semana. Y en una semana será esto. En doble, en dos semanas será el doble. En tres semanas será el triple. En X veces será X por 120. 120 es lo que se gastó a Ica. De igual manera, a Piura será el costo por semana por la cantidad de veces que el gasto a Piura será. 2.40 por esto. Ahí está. Gasto a Ica será 120 y el gasto a Piura será esto. En total es 1.200. Muy bien. La suma de los gastos queda la total. Multiplicando esto, ya sale esto. Visto. Restando sale menos 120 y X pasa por allá positivo. En 1.200 pasa a restar, queda 9.60. Sacando décima, décima, octava, doceava, pedido doceava, queda que X vale ¿cuánto? 8. Eso quiere decir que a Ica viajó 8 veces. La clave, la...